Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se encuentran estos ánimos? Pues supera de 100 Siempre con las pilas puestas Como decimos siempre nosotros Ok Ahorita pues aquí estamos Lavando los trastes Después del almuerzo Después del almuerzo Después del almuerzo Eso es lo bueno Ya se mojaba Ya se mojaba Ya se mojaba ¿Qué se siente ser eliminadas? Pues Me tocó la chirita La chirita como abuelo salvadoreño La chirita como abuelo salvadoreño Ajá Pues yo la verdad Pues muy triste Porque me Me eliminaron Como Como pueden ver Pues el sueño que nosotros teníamos con la Olga Pues No era para cumplir Cerraron la puerta Los demás mensajes allí Pero Muy triste De haber quedado afuera Pero siempre ahí vamos echándole ganas Siempre con los ánimos Y apoyando gente a nuestro equipo Eso es lo bueno Si así es Porque han sido parte del equipo Para No pueden dejar de apoyarlos ¿Cómo? No pueden dejar de apoyarlos No, claro que no Pues la verdad Bueno para mí Para mí fue una felicidad Una felicidad Haber sido parte del equipo Que fui Pues Para mí eso Fue algo Que nunca en mi vida Había hecho Y pues Me alegra Haber participado allí Varias veces Si pues ahí Mostramos De lo que somos De lo que somos Capaz Lástima que ahí Los muchachos No reconocieron eso Si Mostraron su valentía Y como ahí Esto O sea Como le puedo decir Allí no era decisión De ellos No sé Del otro equipo Si Del otro equipo Pues Como Se viene diciendo Pues van sacando A los más mejorcitos Dicen ellos Así dicen ellos Es que nosotros éramos algo así Mejoritos Pero ellos los sacaron O sea que No No confiaron mucho en ustedes Si Porque la verdad Como ahí Ponen a dos Entonces Sentenciado Vaya Y ahí el equipo Si es inteligente Va Va a sacar Al más fuerte Para dejar Al más débiles Para dejar A los más débiles Ajá Y según nosotros Éramos la más fuerte Según va A los cálculos Nosotros éramos los más fuertes Por eso nos sacaron Ah la más fuerte Ajá Si porque cruzaron varios obstáculos Que No eran fáciles Si Es así Que ya ahora Se vienen Unos más difíciles Pues Ya hoy la competencia Está más difícil Cada vez Cada reto Que están haciendo Están un poco más difíciles Que los Si Que los primeros Como van a ver ahí Los amigos ustedes Las primeras No eran más fáciles Pero sinceramente Pues Está más difícil Por los obstáculos Nuevos Si así es Porque al principio Solo lo dieron el dulce Y ahora Ahora los pobres muchachos Y por eso Las más fuertes De Las Las sentenciaron Ajá Si Fueron eliminadas Si así es Pero 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 siempre Nosotros felices De seguir aquí Pues Ahora 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 Nos tocó Otra ¿De qué lo hacemos? De cocinera De cocinera De cocinera Vale No le damos comida ahí a los muchachos Para que se fortalezca No es eso De poder colaborar ahí En preparándoles la comida Así tiene que ser Ajá Si así es Y usted que tal? Pues gracias a Dios Bien Aquí Como se siente al ser paz igual que nosotros Pues Contento Porque Conociendo nuevos rostros Si Compartiendo El ánimo Con cada uno de ellos Si Y hoy Pues hoy fue Este algo Para usted Como le quisiera decir algo Que fue por primera vez De montarse en una lancha Fue por primera vez Porque En el lugar donde yo vivía Jamás me había montado en una Ajá Mira como le iba a buscar Si Ella se vio Ajá A mí me da miedo también Que me vaya Que vaya La lancha A dar vuelta Y vaya a caer Porque no es muy buena para nadar Eso mismo me pasa a mí No Y yo tenía miedo Porque digamos Vimos algo Podría Pasar Ajá Al caer de la lancha ¿Verdad? Yo a los lagartos No tengo miedo Eso mismo Por cierto ¿Verdad que vimos uno? Sí Sí Vimos uno Y ella que ahorita que venía aquí así en medio Es que andaba Nosotros lo vimos hasta allá ¿Verdad? Sí, hasta en la orilla estaba Nosotros lo vimos en medio Vimos uno pequeñito Y después vimos el gran bulto adelante Pero otro Y a la mamá con él Tal vez que sí Pero si era No pero yo realmente Verdaderamente me asusté Me asusté porque Hasta cambié de posición Ajá Hasta cambié de posición de donde venía Sí Y el lancha venía Sí Solo agarré una bolsita que traía ahí ¿Solo agarré una bolsita? No pasa mal Sí Sí Es que Es que cada uno tiene miedo a las cosas Sí Pues algo nuevo que he vivido ahora Y Una experiencia que he pasado Experiencia que he pasado Y Espero seguirla pasando Y ahora más seguido Sí Más seguido Porque Vamos a andar compartiendo aquí con Todos los amigos Sí Sí Ya se le va quitando el miedo ¿Verdad que sí? Sí Poco a poco Sí Eso esperamos Sí Porque según me cuentan Muchos venían así Sí Con miedito Muchísimo 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 Sí Ya va a estar esa Ya casi terminamos Esa tarea decimos Ya casi sacamos la tarea Vaya Y no vamos a dejar burra Ay no vamos a dejar burra Todas las vamos a sacar la tarea No pero es poco veo A veces le dicen dejar burra ¿Verdad? Ajá A ver ¿Pero sientes que queda eso? Pues Sí, sí De que deja Uy se cayó De que dejamos sobra para otro día Ajá Ajá Eso se le llama burra Ajá Pero porque le dicen burra Quizás porque se deja la burra Ajá 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 Solo los que son salvadoreños Ni entienden Sí Yo soy de San Salvador Y soy de otro país Oh, o sea que es de otro país Ajá Es de San Salvador Pero es de otro país Dice ella Ajá Es chiste de acuerdo Vale que ni me ha quedado muy bien Como fue que se me salió la palabra Así que era de otro país Ajá 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 No pues es algo emocionante Como Como digo Soy nuevo y Me ha gustado El ambiente Ya lo conocí ya Bueno Sí, he salido en unos videos Con la oportunidad de De conocerlo Pero algunos amigos nuevos ya No lo conocen No, no me conocen Ajá Así que me van a conocer Ajá Ajá Y más conocido como El Orienteño El Orienteño El Orienteño Sí, pues de allá vengo Por eso Digo que Ha sido una primer vez Haberme subido En una Lancha de esas Lancha, sí Esto parece canoguita Miren Esta de aquí abajo Oh, sí va Ajá Como que sí es lanchita Pero de esas chiquititas Yo canoguita Así Ajá Si o no Pues Allá El lugar donde Yo vivía No había No era de este tipo de lugar Así Era más diferente Ajá Digamos Junto a las costas Ajá O sea Vivía más En la altura Sí Es que casi Venía siendo así Como por donde nosotros No Casi así ¿O era pueblo? Eh Casi así Un caserillo Ah Un caserillo Pero un ambiente agradable También Sí Menos caloroso Jajaja Está bien chulada Pues sí Es lindo Ajá Creo que en cada lugar del Salvador es lindo porque vivimos en un país lindo Muchos amigos a veces vienen a conocer ¿Verdad? Sí Muchos turistas nos visitan por eso Sí Es salvador lindo, lindo Lindísimo nuestro país Ya está lavando la canoguita Sí Mira la canoguita Solo un chunche de parte para empujar Mira pues Jajaja Es pura canadita Con eso sí la podemos pasar ahí Ah con esa sí Pero con esa me come el No El lagarto ahí sí Pues eso con eso Si me muerto Si va un lagarto por ahí Jajaja Si viera si no lloré fue porque me dio pena Porque venía los niños No sé No sé Déjame imaginar cómo te ves Yo tal vez No es que quise llorar Pero sí Me agarró un color Muy raro en mi rostro Ya la última pieza Sí la última Ya para el cuchillo y para irlo ya Para irlo Para irlo Fue sin antes darle la bienvenida a los nuevos suscriptores Que ya los comenzaron A mirar Eso es Que los apoyen Y que Dejen ahí sus comentarios ¿Verdad? ¿No? Y así es Ahí son unas bellas personas Que son Que Que siempre están dando Le toman cariño Bien bonito a uno Fíjense Sí Así es Así es No Eso es lo bonito Que también siempre nos están dando apoyo En cada uno de los videos Sí Los nuevos Que están llegando Hacernos los comentarios Amigos 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 Que no Dejen ahí sus comentarios Y que den ese like ¿Verdad? Amigos 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 Este era bien blanco Pero es negro Por el Chile Amigos 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 Como dice Pidiendo este video Diciendole bendiciones a cada uno de las personas que nos ven Así es Entonces nos vemos en la próxima Próximo